Viremos hasta la costanera donde aquí hoy el diario Le Festeja sus 15 años de vida y van a acercarse deportistas, periodistas deportivos y después de correr, hacer mucha marca personal y remarla mucho, hoy el mundo de deporte tira la casa por la ventana. ¿Me cuentas bien? Hola, prendelo, ¿prendió? Sí, 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 no, ya me lo han prendido, viste, como mujer y rubia tienen que simplificar las cuestiones. ¿Algún momento sobresaliente que recuerdes de tu carrera como periodista deportivo? Dentro de la cancha, cubrir un mundial con 22 años, recién un milagro fue, porque recién me había recibido. ¿Y alguna anécdota fuera de la cancha? Que le pedí matrimonio a mi esposa desde Corea a través de la pantalla de un mundial y hoy por hoy sigue siendo mi... Claro, no le diste mucha alternativa para que te diga que no tampoco. No, no, ella, ella me enganchó. Una cosa muy conocida del diario Le Festeja, que ellos hacen el calendario con mujeres muy importantes, me parece una cosa un poco sexista, me siento un poco dejada al lado y es por eso que hoy traje una cámara de fotos para ver si puedo armar mi propio calendario con hombres. Perfecto. Con hombres hot del ambiente deportista. Tengo el mejor físico de los periodistas deportivos. Bueno, se lo decimos. Yo le pongo actitud, le pongo actitud, te lo prometo. Necesito que, viste, cuando los fotógrafos dicen hacerle el amor a la cámara, dame más, dame más, así con onda, con mucha onda. Perfecto. Va. Increíble. Botón. No, 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 no. Para la etapa de una revista, para la etapa de un di. Recorriendo acá este evento, decime la verdad, pensaste en dar el gran salto y ya que estamos en un evento deportista, ver si quizás te enganchas a algún futbolista, a pasar de promotora. ¿Ya vimos uno? Sí, vimos, vimos. ¿Me podés decir cuál? No sé bien cómo se llama, pero morocho, ojos verdes, un grito chico. ¿Pero sabés si es del rubro o si fue? Sí, futbolista me parece. Ah, bueno. Así que hay que ir a buscar. Bueno, yo diría que no pierdas el tiempo porque... Vos tampoco. Claro, bueno, la que llega primero gana, eh. Nosotros estamos al tanto de que vos, además de deportista, en su momento también estudiaste psicología, estudiaste para convertirte en chef. No, sí, igual fui un ladrón porque hice el CBC, lo terminé y arranqué primer año y después fui a Racing. ¿Te diste cuenta que para tanto más no te daban? Entonces ahora sí, venimos al cumpleaños, somos columnistas de cura química. Ay, bueno, todos estamos en lo mismo, hay que robar un poquito, hay que robar un poquito y de algo hay que vivir. Una sección muy reconocida del diario Les, la parte donde ellos hacen un almanaque con mujeres muy bonitas. Y yo estoy diciendo que realmente a mí me parece un poco sexista esto de poner a la mujer como objeto sexual. Hombre también. Yo lo que puedo proponer es hacer mi clásico festejo Stone. Vamos, vamos, vamos. Esperá, esperá. Ya tengo el alcohol, ahí va. De esto no se vuelve el ridículo, así que una lástima. Te agradezco este momento que me hiciste pasar en la entrada nada más. Cuando lo hicimos en la entrevista a Chatruc se quedó un poco caliente porque no sé si habrá pasado mucho el ridículo y cuando llegaste dijo, ahí viene Poblosky, háganlo a él, así que por favor, hacete... Ah, una famosa rata. Vení conmigo, José. La pasaste muy mal. No, no, lo único, la parte del desnudo es un poco fuerte. Hay una enorme polémica, yo creo que a ustedes también les pasó. A ver. Nos invitan a una fiesta, un reconocimiento, 15 años de ley y nos hacen pagar 30 pesos el estacionamiento. No me digas eso. Pero no era un trapito por lo menos, ¿no? 30. ¿Era un trapito? Los pasaron el trapito a los dos. ¿Ustedes no pagaron? Porque vinimos al colectivo. Hicimos una sesión de fotos con él que salió muy bien, pero a mí me parece que le costó un poco. Por eso yo creo que hay que hacer una segunda vuelta, pero con Germán. Hagámosla nosotros dos, no me pongas a un hombre. Si no, los tres juntos. Alegría acaba de arrancar. Yo siempre voy en la retaguardia ciudad. Siempre voy. Tampoco voy. Ahí está la cámara. Soy la primera notoria de SecuCity y quiero agradecer porque sos la primera mujer que nos hace quedar bien internacionalmente. Deportista argentina. Breveamente creo que me mencionas el mejor momento de tu carrera como deportista dentro de la cancha. El año pasado, cuando hice el gol contra China. En la carrera de Corales, en la jugada de todos los tiempos, en el rinete cósmico. Y fuera de la cancha, porque nosotros sabemos que vos salís con chicos lindos. Buenos goles también. Bueno, epa. Viste que ahora se está hablando mucho en los últimos años de las botineras, que son las chicas estas que les gusta salir con jugadores de fútbol. ¿Cómo serían los hombres que les gusta incursionar en las mujeres que juegan al hockey? ¿Podrían ser los paleros, las paleras? Con nosotras no se van a salvar, eso seguro. Nos encontramos yéndonos del evento con Horacio Pagani. Te decíamos recién que está llegando un poco sobre el pucho. ¿Pero qué? ¿Vespartino? ¿Cómo es esta hora? ¿A qué hora empiezan los hombres? Es un martes, Horacio. Los días son todos iguales. ¿Vos sos de salir de noche? Todos los días de semana. Todas las noches. ¿Pagani está feliz? Pagani está feliz. Si Riquelme está feliz, Pagani está feliz. Pero ahora, Riquelme está desgarrado, Pagani está desgarrado. Desgarro más, desgarro menos. Después de lo que debemos haber facturado con la propaganda de la papa frita y la casuosa, debemos estar más que contentos, ¿no? Viendo la repercusión me parece que nos quedamos cortos. ¿Está todo bien? Me descargo en este momento. No, no, con toda alegría, los contratos, yo cumplo los contratos, los firmamos firmados y vamos a ver si seguimos adelante en esto, mi nuevo rol en la publicidad. Actor, quiero ser actor. Epa. Me gustaría ser un papel con vos. Epa, bueno, ¿qué? ¿Alguna comedia romántica tal vez? Claro, claro. Haríamos alguna parte muy cercana entre nosotros. Epa, muy íntima, pero hay como una diferencia de edad, Pagani acá. No sé si es muy sustentable. ¿Y cuánto te llevo? ¿6, 7 años te llevo, no? Me dicen que Román es medio pecho frío. No, no tiene la mano, no tiene idea. ¿Me lo dejo antes de que me hipnotice con esos ojos azules y antes de que se termine la fiesta, vaya nomás? O vos, ¿eh? Bueno. Linda nena. Bueno, chau. Chau, Horacio. Un apretón de manos. Ahí va. No me gusta de la mano a las mujeres. Ah, pues, bueno. Chau, linda. Gracias, Horacio. Adiós. Chau, chau.